Y ahora nos vamos a Bajió de Bonillas porque también el día de ayer las autoridades municipales y representantes de los migrantes se reunieron la tarde del día de ayer para dar la bienvenida a turistas vietnamitas radicados allá en los Estados Unidos en un evento que se llamó Tour Corazón de Guanajuato. El objetivo fue dar a conocer los atractivos turísticos y también tradiciones del municipio durante un recorrido realizado en esa comunidad donde se celebró además una ceremonia religiosa o una misa ahí en la comunidad. En este evento el presidente municipal Carlos García Villaseñor invitó a las mujeres y hombres a poder hacer de Silau uno, uno de los destinos pues que tengan mejor infraestructura en todos los sentidos carretera, hotelera, restaurantera, pues también de otros servicios como pues estos lugares de esparcimiento y que pues se sume toda la población. Efectivamente ahí lo dijo el presidente municipal además de ser la puerta, así lo dijo, de la región Bajío al contar con un aeropuerto internacional de Guanajuato donde se pueden encontrar vuelos directos a las principales ciudades del vecino país del norte y pues puesto de otras ciudades. Vamos a escuchar. Me da mucho gusto que hoy sean 30 los que las personas que nos visitan, me da mucho gusto que es el primero de muchos que seguro aquí con el esfuerzo y el apoyo de Joe y de Gregorio vamos a seguir haciendo muchas visitas de personas como ustedes que vienen a conocer Guanajuato y lo menos que podemos hacer es tratarlos muy bien. Precisar también que Joe Barba es el presidente de la Federación de Migrantes y fue acompañado en este evento por Gregorio Pérez del Club de San Clemente, California. También estuvo Andrés Cabrera, delegado de la población ahí de Bajío de Bonillas. Todos ellos, al igual que el alcalde, se comprometieron a impulsar el turismo en el municipio y como parte del programa artístico en este evento también cultural y gastronómico, a los visitantes se les ofreció pues diversas actividades como bailes folclóricos de grupos de la Casa de la Cultura y Sauro Rionda, además de la presentación de la artista local de género ranchero Tania Itzel. Así es que fue un evento interesante y bueno pues que decirle que esta participación de Joe Barba se está dando de manera permanente en el municipio atendiendo precisamente la invitación de la autoridad municipal.